Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. La aparición de nuevas enfermedades, o si no son nuevas, al menos sí que son desconocidas para la mayoría de la población, nos genera una preocupación ante la que lo primero que debemos hacer es, fundamentalmente, estar bien informados. Después prevenir, ¿no? Pero primero estar bien informados para saber qué tenemos que hacer. Saben ustedes que hace unos años, no sé exactamente, hará tres, cuatro o cinco años, empezó a hablar de una especie de mosquito, comúnmente conocida como mosquito tigre, cuya presencia se había detectado aquí en la región de Murcia. Nos contaban entonces que suele criar en lugares donde hay agua estancada, que suele atacar a las personas, especialmente en las extremidades inferiores, en las piernas. Después hemos sabido que la población de mosquito tigre había aumentado aquí en Murcia, también debido a la circunstancia de que cría en invierno, seguramente debido a nuestra temperatura. Y sabemos también ahora que este insecto es transmisor de algunas enfermedades como el dengue, el chiquingunya o el zika, un virus del que ya se han detectado varios casos en España, uno de ellos aquí en la región de Murcia. Y como hemos dicho que en vez de generar alarma social, lo mejor es estar prevenido y bien informado, vamos a preguntarle sobre este asunto, sobre el virus del zika, al director general de salud pública de la comunidad autónoma de Murcia, al doctor Manuel Molina Boix. Doctor Manuel Molina Boix, buenas noches. Buenas noches, Pepe. En primer lugar, el paciente que se ha atendido aquí en Murcia está controlado, se encuentra bien, eso está ya fuera, no hay peligro ninguno. Lo primero que hay que decir es lo que tú has señalado, la información es esencial y, por supuesto, quitar cualquier motivo de alarma, puesto que es una enfermedad benigna. El paciente está controlado efectivamente porque incluso no llegó a ingresar. Llegó al hospital con unos síntomas después de un viaje a un país donde la enfermedad por el virus zika es prevalente y aquí manifestó una serie de síntomas que llevaron a la sospecha. Enfermedades, síntomas que son muy similares a los de cualquier cuadro gripal, como es fiebre, malestar general, un par de días de fiebre elevada, dolores musculares y articulares y una sensación de cansancio que dura siete o ocho días, una semana aproximadamente. No necesita ningún tipo de medicación, en este caso tampoco el paciente lo ha necesitado, un seguimiento crónico, ni digo ingreso hospitalario porque los síntomas habitualmente se autolimitan en las personas sin ninguna enfermedad de base y sin ninguna otra complicación. La única pega que hay que tener, como se ha señalado alguna vez, es si la paciente está embarazada por la alerta que se ha suscitado en este sentido. Pero ahora señalaremos algunos aspectos que conviene también para quitar importancia al asunto que ahora me imagino que los trataremos. Claro, pero entonces para empezar, el problema del virus zika en la mayor parte de la población no reviste gravedad alguna con un cuadro muy similar de la gripe, por lo tanto un tratamiento muy similar. Más que nada reposo y esperar que la ciencia, que la naturaleza actúe, ¿no? Efectivamente, si es tan similar que es, en muchos casos prácticamente la mitad o incluso el 80% pasan sin diagnosticar. Digo esto porque nadie, o sea, no todo el mundo que tiene un cuadro gripal consulta al médico ni va a urgencias del hospital. Se tiene que sentir muy mal o tener, ya digo, una enfermedad de base como una broncopatía, como una cardiopatía, pero las personas con un estado general aceptable, que cogen lo que se termina, un enfriamiento, una especie de cuadro de trancazo, que es la fiebre y el malestar general, habitualmente pues se toman algún fármaco para limitar los síntomas. En este caso sí que habría que señalar, ya me adelanto, paracetamol, porque ahora diremos por qué, y reposo en cama, hidratación, reposo y se encuentra el paciente recuperado en 7 u 8 días. Y entonces esto es fundamental señalarlo de que no tiene ninguna complicación, es una enfermedad leve, benigna y autolimitada, excepto alguna excepción que ahora señalaremos. Sí, antes de pasar al caso de las excepciones o de las mujeres embarazadas, abundemos en lo del paracetamol, que también se suele prescribir cuando, en los casos de gripe, o sea que... Sí, vamos a ver, es que el problema con el virus Zika es que está transmitido por una especie de mosquitos, que son los mosquitos del género Aedes, fundamentalmente el Egipti, aquí tenemos el Albopticus, que es el tigre, pero que también es de la misma familia, y que puede transmitir tres enfermedades muy similares, clínicamente son prácticamente iguales, incluso como la gripe, que son el dengue, el chikungunya, del cual hemos hablado en alguna ocasión, y ahora el Zika. Entonces estas tres enfermedades son muy similares, algunas tienen un matiz diferencial clínico entre ellas, porque, por ejemplo, el chikungunya no tiene ningún rasgo especial aparte del cuadro gripal, el dengue, si se toma algún fármaco, por ejemplo la aspirina, el ácido acetil salicílico, puede producir en ocasiones hemorragias, y en este caso no se aconseja tomarlo porque como la diferencia clínica es muy similar, no está aconsejado porque el tomarlo podría producir hemorragias cutáneas o hemorragias un poco más severas. Y en el chikungunya, perdón, y en el Zika que nos ocupa, pues el rasgo fundamental es que con la fiebre y con los dolores musculares aparece una erupción cutánea en la piel, que es el serpullido. Es decir, pero respondiendo a la pregunta, como el cuadro clínico es muy similar en todos, y es un cuadro que, insisto, muchos no permanecen sin diagnosticar porque tiene las características de una gripe, entonces el reposo en cama, la hidratación, y el tomar paracetamol si está febril o con molestias articulares, pues es lo aconsejable en los tres casos. Hablábamos de casos excepcionales, y ahí es donde tenemos que enmarcar el caso de las mujeres embarazadas. Todo el mundo sabe, ahora lo contará usted, que parece ser que hay una relación entre mujeres embarazadas que han sufrido una picadura por un mosquito de este tipo y han desarrollado luego en sus bebés, en sus fetos, unas microcefalias. Pero parece ser al mismo tiempo que no está del todo científicamente demostrado. Cuéntenos un poco. Efectivamente, esto, vamos a ver, es una enfermedad reciente, tan reciente, que los primeros estudios y las primeras aproximaciones que tuvimos fueron, yo creo que a partir del día 20 de enero, cuando los centros nacionales de las enfermedades infecciosas de Estados Unidos recomendaron a sus con nacionales, pues no viajar a las pacientes embarazadas, no pacientes, sino a las mujeres embarazadas, que no viajaran a países donde era muy prevalente. ¿Y esto por qué fue así? Fue así porque se demostró que en países donde es muy prevalente aumentaba el virus de Zika, aumentó notablemente respecto a otros años la proporción de bebés que nacían con microcefalia, fetos y abortos en alguna ocasión, pero sobre todo el problema era la microcefalia. No se ha demostrado efectivamente una causa directa, una causa-efecto. Es decir, que si a una mujer le pica un mosquito infectado por el virus Zika, no está demostrado que esa infección produzca exactamente, directamente una microcefalia, una alteración. Se ha visto efectivamente una relación estadística temporal con el aumento en regiones, o sea que es muy probable que esté relacionado, pero como tú muy bien has señalado, científicamente no está aprobada la relación directa. Pero en sitios donde se ha visto que la proporción de virus Zika, de enfermedad por virus Zika, que es muy prevalente, ha aumentado al mismo tiempo la proporción de pacientes que tienen embarazadas, que tienen este problema de la microcefalia. Microcefalia, que también hay que señalar que es una disminución del tamaño del cráneo, pero que también tiene una amplia variabilidad. Es decir, que la medida del tamaño del cráneo que se hace por ecografía intrauterina, pues muchas veces la variabilidad es muy amplia y hay desde efectivamente casos muy desgraciados, hasta casos en los cuales esto se mide por percentiles, por tallas y hay casos de mayor a menor gravedad, efectivamente. Pero, insistiendo otra vez, no hay una relación directa causa-efecto, de hecho hay una relación muy probable, efectivamente muy probable, que es lo que ha llevado la reunión que tuvo anteayer la Organización Mundial de la Salud a decretar una alerta sanitaria con el fin de estar prevenidos para ver si hay una mayor proporción de estas alteraciones fetales y también de algunas otras complicaciones neurológicas que se han visto en otros países, como puede ser una enfermedad que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que produce una parálisis momentánea, pero de la cual se pueden recuperar con éxito. Y además de las mujeres embarazadas, ¿hay algún otro colectivo de población que tenga que tener especial cuidado ante este virus? Pues efectivamente, lo mismo que he señalado muchas veces cuando hacemos algún programa de este tipo respecto al virus de la gripe, esto tiene especial incidencia, un virus de la gran importancia en personas que no tengan ninguna enfermedad de base, enfermedad de base me refiero a enfermedad crónica, como por ejemplo las más frecuentes que pueden ser los bronquíticos crónicos, o los enfermos que tienen una cardiopatía crónica, una enfermedad cardíaca del corazón, o que tengan algún déficit inmune, algún déficit de lo que se conoce vulgarmente como defensas, es decir que en las personas sin ninguna alteración sanas no se ha demostrado que tenga especial gravedad, pero en los pacientes con alguna enfermedad de base con alguna patología previa, pues esto puede desencadenar lo mismo que el virus de la gripe y que cualquier otro virus respiratorio, puede dar lugar a que tengan su sistema fisiológico, se expone a un trabajo mayor, por ejemplo la fiebre hace que el corazón tenga que latir más deprisa, a que las funciones, determinadas funciones fisiológicas se enlecencan, es decir, a que el organismo tenga que trabajar más cuando ya va casi al límite de sus posibilidades, tanto circulatorias, cardiocirculatorias como respiratorias, entonces esto sí, como regla general cualquier enfermedad infecciosa que en sí no revistiría mayor importancia, con un tratamiento antibiótico en el caso de que sea una bacteriana o sin tratamiento antibiótico con antivirales en el caso de que haya un virus, esto es una regla general para todas, hay que tener especial precaución en pacientes con enfermedades de base porque cualquier alteración de su ya frágil equilibrio fisiológico, pues puede descompensarlos. Sabemos que el virus del Zika se transmite, el vector, el elemento que lo transmite es el mosquito que hemos dicho, aquí comúnmente lo conocemos como mosquito tigre, pero hay también otras vías de contagio, hemos leído estos días que se han detectado casos en Estados Unidos, en Texas en concreto, de transmisión de contagio por vía sexual, ¿ocurre lo mismo que cuando una persona está enferma de gripe que también le puede contagiar a otro la gripe? ¿Cómo es esto? Sí, vamos a ver, esto ha sido una, indico que como te he señalado anteriormente, esto es una cosa que se llama working progress, estamos trabajando cada día en cosas nuevas porque insisto en que es una enfermedad de hace 15 días, entonces hasta ayer mismo se había dicho que la vía de transmisión era el mosquito, pero ayer curiosamente se detectó en una paciente que vivía en Texas, que no había viajado a ningún país de estos, en los cuales es prevalente que había sufrido la infección a través de su pareja sexual que sí había estado en ese país, entonces en un país con una alta prevalencia, entonces las evidencias indican que es muy posible que en el semen se pueda acantonar el virus, entonces una de las recomendaciones que se ha establecido, aparte del control de la transmisión del mosquito que ahora veremos, pues es el evitar las relaciones sexuales en personas que hayan estado en esos países durante por lo menos 28 días, un mes aproximadamente, para mayor seguridad, pues más tiempo, o sea que las recomendaciones de los centros de enfermedades infecciosas de Atlanta son eso, de que personas que hayan tenido ese tipo de relación, pues que se obtengan de las relaciones sexuales durante un tiempo que ellos cifran en 28 días. Porque estableciendo de nuevo la comparación con la gripe por lo de los síntomas, en el caso de la gripe sabemos que siempre nos protegemos cuando estamos con una persona, nos tapamos la boca, cuidado con lo que tocamos, hay que lavarse frecuentemente las manos, pañuelos de un solo uso, las precauciones que todos conocemos, pero la gripe no se contagia por vía sexual o también en el caso de la gripe no ocurre. No, porque la transmisión de la gripe efectivamente es por las gotitas respiratorias que esperemos con la tos, en el caso del zika, del chikungunya, no producen manifestaciones respiratorias, es un cuadro clínico similar al de la gripe pero sin la afectación respiratoria efectivamente que es el paradigma de la gripe, entonces de ahí que en los cuadros gripales la tos y la espectoración sean muy importantes y hay una medida muy importante para la gripe que luego si quieres no da tiempo, hablaremos de ella, que efectivamente el lavado de manos es esencial, cubrirse la boca, utilizar pañuelos desatables, no toser directamente porque en caso de la gripe los virus si están en la saliva y se expelen, no se ha demostrado que el virus zika esté en otros, aunque ya puestos a investigar pasa lo mismo como pasó en los inicios de otros virus famosos, que muchas veces con el transcurso del tiempo pues se demuestra que están en otras secreciones respiratorias o como se ha visto también que por ejemplo en el ébola el virus permanece acantonado en el semen también durante mucho tiempo, una vez pasada la infección aguda, es una cosa curiosa pero que es una opción a tener en cuenta e insisto en esto de que cada día descubrimos un paso adelante de vías de transmisión pero en este caso está completamente descartado más que nada porque no hay manifestaciones respiratorias lo de la tos y la espectoración en el zika. Entonces mientras se desarrollan las investigaciones que como es lógico pensar están ahora en curso, la prevención es la mejor medida, prevención para la población en general y para las mujeres embarazadas en particular por si acaso esa relación efectivamente existiera entre los embarazos, o sea el virus y la microcefalia. A modo de prevención ¿qué medidas podemos tomar? La medida más esencial es, hay un elemento aquí que es clave que juega un papel en todo esto que no es en la gripe que es el mosquito vector, si no te pica un mosquito que previamente haya picado a una persona infectada entonces no es posible la transmisión, es decir que excepto en este caso excepcional que hemos visto por la vía sexual que solamente hay un caso y ayer esto está por demostrarse fehacientemente de que es una cosa generalizada. Entonces todas las actuaciones preventivas irían dirigidas en este caso pues a evitar la picadura del mosquito, picadura del mosquito que se puede evitar con medidas en el hogar o con medidas generales, medidas en el hogar y medidas individuales también por cierto de tres tipos. Como tú muy bien has señalado en la introducción, evitando las colecciones de agua estancadas porque ahí es donde se desarrolla la larva del mosquito, tiene especial predilección por colecciones de que están muchos días, que están una semana, como en maceteros, en depósitos, en sitios en aljibes abiertos y que poco a poco ventilados, es decir que las colecciones alrededor del hogar en lo posible hay que evitarlas y evitaremos así que proliferen las larvas de los mosquitos que son los transmisores. Después, a nivel colectivo, pues está la fumigación por las autoridades sanitarias, pues los programas que ya hay establecidos para fumigar en las zonas donde se crían estos mosquitos. Y a nivel personal, pues fundamentalmente, y sobre todo en el caso de las embarzadas, utilizar manga larga, utilizar pantalones, utilizar calcetines y utilizar mecanismos repelentes, fármacos repelentes para evitar la picadura del mosquito, que esto sí que conviene que lo consulten con su ginecólogo, porque no todos los repelentes se estarían indicados en las embarazadas. Y también medidas luego de autoprotección en el domicilio, pues de sentido común, como permanecer si es posible en sitios donde hay mucha proliferación de mosquitos, colocar dos mosquiteras, dormir con las ventanas y las puertas cerradas, utilizar el aire acondicionado, es decir, que una serie de medidas en las cuales, como veis, el núcleo central de la actuación está sobre el mosquito, y individualmente, pues con los vestidos y con los repelentes. Y esto, pues así, es una cosa que no tiene tratamiento ni tiene vacuna por ahora, o sea, que es una cosa que se está trabajando en este sentido, en encontrar algún remedio eficaz que sería la vacuna, pero mientras tanto las medidas locales, de todas maneras, la probabilidad, insistimos siempre, es que es muy baja. Evitar también, se me ha olvidado entre las medidas, pues evitar si es posible el estar en contacto con una persona que tenga fiebre y que encima haya viajado a un país donde es prevalente, es decir, que estas son medidas que están de sentido común, pero que no está de más recordarlas, es decir, que evitar, sobre todo una embarazada en este caso, evitar visitar durante el periodo infectivo de la enfermedad, porque también esto tiene un periodo de infección, le pica el mosquito, hasta dentro de un par de días no desarrolla los síntomas de fiebre, es decir, no se siente enferma. Pero luego, a partir de sentirse enferma, hay cuatro o cinco días, aproximadamente, se dice que una semana, en los cuales tiene el virus circulando en la sangre, y en ese momento, si le pica a esa persona que ha sido inoculada por el mosquito, puede, si transmite, puede en ese momento picar, obtener sangre y picar a una persona que está sana, y entonces es el mecanismo de transmisión, si evita el contacto con esta persona que ha estado en un país en riesgo y tiene una enfermedad febril, pues muchísimo mejor. Hemos hecho constantes alusiones a la gripe, una enfermedad que seguramente por las temperaturas anormalmente cálidas que estamos teniendo este invierno, todavía no ha hecho acto de presencia, de forma masiva al menos. Yo no sé si se le espera, si esto es previsible, y si es previsible si estamos aún en un momento recomendado para la vacunación. Sí, momento recomendado para la vacunación, sí, empiezo por el final. Y sorprendente también, porque los picos de máxima actividad empiezan la actividad de la gripe en diciembre y alcanza su máximo esplendor la última quincena de enero y la primera quincena de febrero. Este año, los últimos datos registrados en la consejería, en la última semana que tenemos registrado, no ha habido ninguno en las últimas semanas de diciembre y en la última semana ha habido dos casos, lo cual es una cosa sorprendente. Pero también hay que decir lo que tú muy bien has señalado al principio, que estamos ante enfermedades emergentes, no teníamos gripe pero tenemos ahora la posibilidad del Zika. No tenemos gripe porque efectivamente nada más hay que salir a la calle para comprobarlo. El virus de la gripe es un virus estacional clarísimamente, de predominio estacional muy claro, que pasa el invierno entre nosotros, pero la primera vez de verano lo pasa en el hemisferio sur, es decir que es rarísimo que hayan casos. Y entonces este año ni está ni se le espera, eso ya es mucha futurología, pero la sorpresa es la salida a la calle y ver las temperaturas a la mediodía que tenemos, que es una cosa sorprendente. No sé si leyó el otro día en prensa, los americanos que celebran el Día de la Marmota sacaron a su marmota, la marmota Philly, y la marmota dijo que ya estamos en primavera prácticamente, o sea que vamos a pasar directamente a las alergias saltándonos la gripe. Sí, sí, por supuesto. Claro, eso venía también al lado de una foto de Nueva York donde había tres metros de nieve, entonces para nosotros es una cosa sorprendente. Pero Pepe, es verdad, el cuadro de la gripe este año, yo no sé, ojalá no venga, vamos, ojalá no venga porque las connotaciones que tiene luego para el sistema sanitario cuando hay afluencia masiva pues son de todos conocidos. Pero este año efectivamente ya, si está ya la reina de la huerta y todo su corte, ya este año además las fiestas de primavera son prontísimas y la primavera meteorológica, no solo la festiva, está ahí a la vuelta de la esquina. Y una última pregunta, señor Molina Boix. Sin ánimo de entrar en valoraciones políticas, sino dentro del área estrictamente sanitaria, algunas de las enmiendas que se efectuaron al presupuesto de la comunidad autónoma que fue aprobado hace unos días, afectan directamente a partidas que están dentro de su competencia. ¿Hay alguna actuación prevista, ya sea de vacunaciones o de revisiones o de campaña de salud en general que se pueda o se vaya a ver afectada por cómo han quedado finalmente los presupuestos? Hay algunas cuestiones que yo creo que, vamos, sin ánimo de entrar, como tú dices, en valoraciones políticas, yo creo que algunas partidas por la propia indefinición en la cual estaban formuladas, pues a lo mejor no han tenido en cuenta, yo creo que ahora será momento de reformarlo porque hay partidas que afectan efectivamente al capítulo de vacuna, el capítulo de vacuna es un capítulo que debía estar abierto porque se hace un presupuesto muy ajustado, se queda un presupuesto muy ajustado que impide cualquier valoración, es decir, que impide cualquier otra medida que tengamos que afrontar, entonces esto no podemos vivir con esa situación de incertidumbre. Y otros capítulos efectivamente que afectan al capítulo del cáncer, de la prevención del cáncer de mama y del colon y recto, los cribados, efectivamente, que a lo mejor estaban consignados como alguna partida derivada de artículos de escritorio o similares, pero entonces esto es que nosotros tenemos que avisar a todas las personas que tienen que hacerse con miles de comunicaciones y para eso se necesita un presupuesto, es decir, que probablemente yo creo que con diálogo y buena voluntad por ambas partes, yo creo que esto se debe de tener en cuenta y reformar en lo posible, porque si no es que no es posible llevar a cabo las acciones que tenemos nosotros programadas, es decir, que esto es esencial, yo creo que todo parte de una falta de comunicación que yo a veces he hecho en falta, porque tampoco nosotros nos negamos a ningún tipo de mirada hacia nuestros presupuestos y en qué los dedicamos, sobre todo en el aspecto que yo me dedico ahora en concreto, que es la salud pública, que la verdad es que nuestro presupuesto es pequeñísimo comparado con los de otros departamentos, pero en fin, pequeñísimo pero esencial, porque nosotros solamente controlamos el capítulo de vacunas y el capítulo, como tú bien has señalado, de la prevención del cáncer de concreto, y hay uno que sí me afecta especialmente y que yo quiero que se encuentre una solución, porque es un capítulo que se denomina el de guardia de salud pública, es decir, que hay un capítulo que se ha borrado de los presupuestos, que es el capítulo de guardia de salud pública, que está establecido desde que salió la emergencia del virus ébola, y sobre todo luego ha sido de gran utilidad para cualquier tipo de emergencia que tenga lugar a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, es decir, que siempre hay un médico de salud pública en condiciones de responder a cualquier alarma sanitaria que se produzca en la región, pero ahora sorprendentemente pues es de haber aparecido, y entonces eso es una cosa que hay que recuperar, pero inmediatamente, porque si no, no podemos con esa situación, sí que no podemos estar mucho tiempo. Lo que podemos hacer es confiar en que quienes se ocupan de la gestión puramente política llegan a un acuerdo. Esta mañana decía en un análisis, en un comentario que hace el periodista Ñeque Gabilondo, hablando del verdadero liderazgo de los políticos de unos y de otros, de un signo y de otro, que el liderazgo se mide realmente por la capacidad que tienen de dialogar, de ponerse de acuerdo, de convencer a los otros y a los suyos propios de cuál es el camino a seguir, y que si no hay acuerdos, ni hay apoyos, ni hay entendimiento, ni hay diálogo, no hay liderazgo político de ninguna clase. Luego vamos a hacer también un llamamiento a quienes tengan que entenderse para estas pequeñas cosas del presupuesto regional, a que se entiendan y lleguen a acuerdos. Por supuesto. Doctor Molina Bois, Director General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia. Muy amable, muchas gracias y hasta otra ocasión. Bueno, buenas noches y muchas gracias a vosotros por atenderme y por hacer que este foro sea un mecanismo para hacer llegar, por lo menos, la tranquilidad que nos da el conocer que está en una enfermedad leve, benigna y autolimitada, y que en ciertas condiciones, como hemos dicho en las embarazadas, pues hay que tener un poco de cuidado y consultar cualquier duda que se tenga, pues con los responsables sanitarios, en este caso con los ginecólogos, y utilizar sus recomendaciones. Seguro que su mensaje habrá llegado. Lo dicho, hasta otra ocasión. Gracias. Buenas noches. A ustedes también. Gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!